La concejal municipal Roxana Pérez del Castillo señaló que el cementerio Los Andes se encuentra en municipio obseño. Sin embargo, al ver la autorización para el movimiento de tierra por parte del alcalde de Achocalla, responsabiliza a ambas municipalidades por no trabajar como autoridades ediles. Lamentablemente se ha tenido movimientos de tierra en el cementerio Los Andes. Yo he escuchado al alcalde decir que esa es jurisdicción de Achocalla. Yo quiero mostrarles los mapas que tenemos y son mapas dispuestos por ley, por la ley 453. Todo este territorio que está subrayado con negro es el que está dispuesto como parte de la jurisdicción de La Paz. El que está dispuesto en amarillo es el que reclama a Achocalla, pero que no tiene todavía una posibilidad de reclamar que es su territorio. Y donde está el cementerio Los Andes, que es el punto celeste, no está reclamado ni siquiera por Achocalla. Y lamentablemente vemos al alcalde declarar que parte del territorio paseño que deberíamos defender es un territorio de otro municipio. Explicó que la parte superior del cementerio corre nuevas amenazas y que esta zona que quedó afectada estaría catalogada como P1, una propiedad paisajista en donde no se puede tener edificaciones. Bueno, primero quiero decir que lo que ha pasado en Bajo Llojeta todavía desde la parte de arriba es una bomba de tiempo. Eso puede empeorar porque la cantidad de tierra y de material que hay en la parte superior es algo que yo creo que tomaría unos cuantos buenos meses el poder retirar. He encontrado muchísimas construcciones ilegales. Ante las intensas lluvias a registros y a los próximos días, la conseja municipal señala que se realizó una solicitud para la actualización del mapa de riesgos desde 2011. Sin embargo, los caudales de ríos y zonas cercanas deben ser supervisadas. Debemos señalar que lamentablemente no está actualizado el mapa de riesgos. El mapa de riesgos data de la gestión 2011 no se tiene actualizado el mapa de ríos, pero creo que sí es evidente que se tiene que atender las zonas donde se tiene un contacto constante con las cuencas de los ríos. Dentro de la zona sur se tiene el río La Paz, el río Achumani, el río de Irpavidós y Aruntaya, que son lugares donde ya hemos tenido problemas importantes y que deben ser atendidos. El Pasajahuira, nosotros hemos hecho una solicitud, una petición de informe escrito hace como tres meses al Ejecutivo, señalando diferentes ríos del municipio de La Paz. Dio a conocer que en los próximos días se realizará un sobrevuelo por el municipio paseño junto al Viceministerio de Defensa Civil para evidenciar con sistema fotográfico aquellas áreas en riesgos por lluvias. La próxima semana a través del Viceministerio de Defensa Civil vamos a hacer un sobrevuelo por todo La Paz, todo el municipio de La Paz, sobre todo estas cuencas, para poder evidenciar justamente con sistemas fotográficos donde están las áreas más problemáticas. Claro que esto es un poco rústico y manual versus el mapa de riesgos que debió ser transformado en un mapa de resiliencia y de vulnerabilidades. Señaló que el municipio cuenta con el presupuesto suficiente para realizar trabajos de prevención, sin embargo no fue asignada de manera correcta, ya que en el despacho del alcalde municipal se tiene a 45 millones de bolivianos cada año. ¡Gracias! ¡Gracias!